Mi corazón ya sabe Que salgo contigo Por Dios te pido Niña que le des cariño Piensa Y te pido mi amor Junto Con él sufro yo No quiero que murmuren En los oídos Que todos sepan ya Que soy más que amigo Besos ¡Gracias! 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 Besos Mil besos de miel Corre Por toda tu piel Mi piel Mi corazón ya sabe Que salgo contigo Por Dios te pido niña Que le des cariño Mi corazón ya sabe Que salgo contigo Por Dios te pido niña Que le des cariño